En otra operación que es la que contaba José Antonio Carro, que es el uso absolutamente ilegítimo del poder que se corrompe porque acaba y empieza y acaba en sí mismo. Pero los problemas reales de la gente no los acomete nadie. Seguimos sin hacer un solo piso y hablando todo el día de la vivienda. Seguimos sin cuidar a nuestros niños. Seguimos hablando de la vida y seguimos matando a 100.000 niños al año en el vientre de sus madres. Y todo es así. Es todo una puñetera ficción. No me cuente usted nada de residencia geriátrica. No, hábleme usted de que todo el país tiene ya no sé cuántos millones de personas mayores de 60 años. Y mayores de 100 años ya hay me parece que 100.000 personas. ¿Quién rayos cuida a esas personas? No hay niños. Hemos querido que no hubiera niños. ¿Quién los va a cuidar? ¿Los que están entrando ilegalmente por Marruecos o por Canarias con 25 años y con una...? ¿Esos son los que van a cuidar a los mayores? Pues pobres mayores. ¿Por qué qué ideas traen en la cabeza? ¿Qué ideas traen en la cabeza sobre la mujer, por ejemplo? Porque muchas de ellas, por cierto, una mayoría social queda viuda más que los hombres porque su esperanza de vida es mayor. Se quedan solas y deben ser cuidadas. Habrá que tener gente especializada, delicada, preparada, respetuosa para cuidar a esas personas mayores. ¿Mujeres? Bueno, pues todo eso... ¿De quién rayos habla de eso? ¿Quién se ocupa de eso? ¿Quién se ocupa de eso? No hay gente que tiene el momento en la cabeza.